Hola, soy Ana Lucía Nava y quiero invitarles este próximo sábado al programa Gaiteando con el Pueblo Monumental, conducido por nuestros grandes amigos el caballero de la gaita Ender Cárdenas y el compositor zuliano Jorge Luis Landino, donde me estarán haciendo un homenaje en vida por Blue Radio y por BlueRadio.com No te lo puedes perder, Gaiteando con el Pueblo Monumental sábado de 2 a 4 de la tarde